Muy bien muchachos, esta es la segunda parte del video donde nosotros vamos a aprender cómo se llenan los datos a nivel de encuestas, que es un trabajo un poquito más sencillo. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo es eliminar el shape que he cargado y voy a cargar el shape definitivo. Les recuerdo muchachos que en la carpeta compartida tenemos dos shapes para encuestas. El primero es vulnerabilidad y el segundo es social, económico, turismo y movilidad, los cuales tienen que ver con la primera cara de la encuesta y la segunda cara de la encuesta. Recordemos que en esta carpeta compartida tenemos un archivo que se llama ejemplos de codificación, donde está el modo como nosotros debemos codificar, que ya lo hemos visto antes, tanto para lotes como para encuestas. Y ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle. Lo primero que voy a hacer va a ser ir a la parte superior, añadir datos. Antes he debido configurar el sistema coordenado. Voy a la parte superior, añadir datos y en este caso voy a cargar vulnerabilidad porque es la primera ficha que hemos modificado. Ahora le voy a dar clic a añadir y ahí tengo el shape. Ya les decía que si en algún caso el shape aparece en otro lugar, voy a esta pestaña, le doy clic derecho y le digo zoom to layer y se ajusta perfectamente. Lo siguiente que voy a hacer va a ser activar la tabla de atributos. Voy a la tabla de contenidos, un clic sobre el shape, clic derecho, abrir tabla de atributos. Y aquí ustedes se darán cuenta que tenemos muchos más elementos que se van a ir codificando poco a poco. Parece muy extenso pero al final es más sencillo de lo que parece, muchachos. Entonces vamos a analizar ahora el modo de codificación de vulnerabilidad. Voy a la parte de las fichas. Fíjense, ustedes recordarán que esta es la primera ficha de encuestas. En esta ficha nosotros vamos a ver los códigos respectivos. El único cambio que vamos a tener es que la opción de grupo etario no es una sola pregunta sino se transforma en cinco atributos distintos. En cada atributo nosotros le vamos a poner el número de habitantes por sector. Grupo etario 1, etario 2, etario 3, 4 y 5. El resto de preguntas se mantienen exactamente igual. Cada atributo y cada pregunta va a tener un código. Mejor dicho, cada respuesta o cada opción marcada con una X tiene un código. En el caso de personas con habilidades diferentes tenemos del 1 hasta el 5. En el caso de conocimiento de desastres también del 1 hasta el 5. En el caso de ingreso promedio del mismo modo del 1 hasta el 5. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es según el dato que ustedes han marcado con una X, ubicarán según el orden. Obviamente toda esta columna va a corresponder al número 5, toda esta columna al número 2, la primera opción siempre va a ser 1 y la última siempre va a ser 5. Lo que ustedes van a hacer es simplemente ubicar en qué orden está y según el orden marcar. Por ejemplo, en cuestiones de pérdida de agua yo puedo tener la opción de 4 por fugas de redes o distribución de aguas. Es decir, el lugar donde aparece la X es el valor que yo le voy a colocar en mi atributo. Entonces nos vamos directamente al GIST. Imaginémonos que yo he trabajado directamente en este sector. Me doy cuenta que mi primera encuesta está aquí. Voy a la parte superior, busco la opción de seleccionar, le doy clic. Voy a la parte inferior y activo mostrar la selección. Y ya sé que está mostrando la selección cuando todo está en un color celeste. Entonces, voy a llenar los datos directamente. La primera opción que tengo aquí es personas con habilidades diferentes. ¿Por qué, muchachos? Porque el grupo etario se ha trasladado al final con 5 atributos. Grupo etario 1, grupo etario 2, grupo etario 3, etario 4 y etario 5. Entonces, vamos a ver nuestra encuesta. Por ejemplo, el lote que estoy mapeando me dice personas con habilidades diferentes tiene habilidad visual. El código que tengo que ponerle es el código número 2. Así que voy a habilidad diferente, clic derecho, fill calculator y aquí le voy a poner un 2. Ya sabemos que como es número ya no le ponemos comillas. Le doy ok. Veo que se actualiza. Vamos a la siguiente pregunta. Condición de urbanidad. Me dice que es parte de una habilitación urbana. Así que el código va a ser 4. Vivienda en urbanidad le voy a poner 4. Nivel educativo. Vuelvo a la ficha y digo nivel educativo secundaria. Código 3. Nivel educativo. Le voy a poner un 3. Conocimiento de desastres. Vamos a decir que es un 5. Y así sucesivamente conforme los datos que yo tengo en mi ficha. Recuerden muchachos que cada ficha tiene un código y cada código está asociado a un lote en concreto. De este modo yo voy a ir llenando y fíjense que al final solo estoy llenando números en mi ficha. No estoy poniendo datos. Ingreso mensual, por ejemplo, le puedo poner el valor de 5 porque el valor de 5 corresponde perdón, porque el valor de 5 corresponde directamente a menor al sueldo mínimo, que sería esta última opción. Y así voy llenando todos los ejemplos hasta llegar a grupo etario. Si prestamos atención, cada atributo tiene un código que hace referencia a la pregunta. Por ejemplo, este es tipo de seguro, régimen de tenencia, disposición de residuos sólidos, conservación ambiental, áreas verdes, entre otras cosas. Lo único que he cambiado ha sido el orden de la primera pregunta. Grupo etario ya no es la primera, sino que va al final. Y fíjense que tengo aquí en el ejemplo. Grupo etario 1, dos personas. Grupo etario 2, tres personas. Grupo etario 3, vacío. Etario 4 y etario 5, uno y uno. Estos mismos datos los tengo que llevar ordenadamente a mi ficha. Voy aquí y digo, grupo etario 1, según lo que he visto, tenía dos habitantes. Grupo etario 2, tenía tres habitantes. Grupo etario 3, vacío. Etario 4, tiene uno. Y etario 5, tiene uno también. De este modo, yo he completado todos mis atributos. Recuerden que doy clic al encabezado, clic derecho y fill calculator. Y ahí voy añadiendo los datos. De hecho, existe una opción más rápida que se las voy a enseñar ahora mismo. He ingresado los datos. Puedo comenzar a filtrar para saber qué lote ya está con datos. Entonces, voy a la parte superior, izquierda mejor dicho, tabla de contenidos, doble clic. Le voy a buscar la pestaña simbología. Voy a decirle categorías y voy a filtrar. En este caso, a nivel de ingreso mensual. O puede ser cualquier otro valor. Cualquier atributo sirve, muchachos. Puede ser incluso manejo de residuos sólidos, acceso de agua o personas con habilidades diferentes. Depende de ustedes cuál eligen. Selecciono habilidades diferentes. Le doy a añadir valor. Y aquí tengo los valores que ya están mapeados. Fíjense que aparecen los valores con colores distintos. Y los que no tienen un dato están con una coloración característica. Si yo le doy clic al recuadro o doble clic, mejor dicho, puedo cambiar el modo de visualización. Por ejemplo, le puedo poner blanco a aquellos que no tienen un dato definido. Le doy a aplicar, le doy a aceptar y fíjense cómo ha cambiado mi representación. Como yo ya he estado trasteando un poco, me doy cuenta que aquí tengo varios lotes que ya han sido llenados. Y ustedes conforme van avanzando, van a ir llenando sus datos y van a ver que va cambiando la coloración. Vamos con el segundo método, ¿sí? Para llenar los datos. Fíjense. Me doy cuenta que la siguiente encuesta yo ya la he ubicado aquí. Aquí, selecciono el polígono. Voy a la parte superior y busco la pestaña de edición. Si esta pestaña de edición no aparece, voy a buscar la pestaña que dice customizar en la parte superior. Customizar, la opción que dice toolbarts y activo la opción editor. Nuevamente, customizar, toolbarts, editor. Le doy clic y debería aparecer mi pestaña si es que aquí no aparece nada. Editor. Y aquí aparece. En algunos casos les va a aparecer flotante. Lo que ustedes tienen que hacer es darle clic a la barra gris y sin soltar arrastrarla hasta dejarla en la posición definitiva que sería aquí. Entonces, resumiendo, selecciono el polígono. Voy a la pestaña superior donde dice editor. Doy clic y le voy a decir comenzar a editar. Está editing. ¿Sí? Imagínense muchachos que voy a modificar el shape y es solamente el shape el que voy a modificar. No necesariamente el archivo porque el archivo es una parte estrictamente visual. Entonces, digo comenzar a editar y ya puedo comenzar a ingresar los datos. Fíjense. Voy a ir al primer atributo. Habilidades diferentes. Y aquí ya no le doy anticlic, sino le doy un solo clic. Borro y le pongo habilidades diferentes. Tres. Viviendo en urbanidad. Cinco. Nivel educativo. Tres. Condición de desastre. Uno. Acceso a agua. Uno. Acceso a electricidad. Tres. Ingreso mensual. Cinco. Y así voy llenando todos los datos según el código que tengo aquí. Entonces, me doy cuenta, fíjense muchachos, que si yo le doy un solo clic al elemento, puedo ingresar directamente el dato, por ejemplo, cuatro, y le doy clic a otro casillero. Si yo le doy dos veces clic, se va a activar. Así que tendría que borrar el cero y ponerle el valor que corresponde. Por ejemplo, dos. Entonces, me gustaría que ustedes presten atención para que los valores sean del uno al cinco. Para que no sean valores distintos. Vamos a ver a grupo etario y nos vamos a dar cuenta que en cada casillero existe una persona de cada grupo. Voy llenando y voy llenando. Fíjense muchachos, una vez yo he verificado y he llenado todos los datos de mi primera ficha, lo que tengo que hacer es guardar los cambios. Entonces, vuelvo a la barra de edición, despliego, y le voy a decir primero, guardar edición, save edits, y luego vuelvo a la barra de edición y le voy a decir stop editing, finalizar edición. Le doy clic y efectivamente los datos que he ido guardando se han actualizado. Fíjense, selecciono y de hecho ha cambiado el color. Repito, selecciono el lote, barra de edición, o customizar, toolbars, editor. Le digo comenzar a editar, start editing. Cambio todos los datos que necesite. Dos, aquí le ponemos cuatro, aquí le ponemos un dos, aquí le ponemos un dos. Lo que ustedes desean, muchachos, todos los datos que ven en su ficha. Y una vez he modificado todo, voy a la parte superior y le digo edición. Le digo, perdón, vamos a llenar habilidades diferentes para que cambie de color. Listo. Una vez he modificado todos los datos, teniendo seleccionado el lote, ojo, teniendo seleccionado el lote, cambio todos los datos. Una vez he cambiado, voy a la parte superior, le digo guardar cambios, save edits, y nuevamente edición, stop editing, finalizar edición. Y ahora sí, todo lo que he modificado está cargado al shape, está guardado en el shape. Ahora mismo yo podría cerrar este archivo y podría volver a abrir un archivo nuevo y cargar el shape. Y me voy a dar cuenta que los datos ya están cargados. Porque un archivo de ArtMap tiene que ver solamente con la parte visual, no necesariamente con el shape. Y ya sabemos que en la barra de edición podemos hacer múltiples cosas. ¿Sí? Con esto, muchachos, nosotros vamos a cerrar este segundo video. Y vamos a continuar en un último video que tiene que ver con la segunda cara de la ficha.